¿Cómo están? Muy buenos días. Pues una vez más estamos aquí en el Instituto Sapien de Medicinas Complementarias, invitándolos a nuestro taller de bálsamos y pomadas, que está próximo a iniciarse el 30 de mayo. Este es un taller muy didáctico, ¿verdad? Muy sencillo de aprender con conceptos y nociones muy importantes acerca de los bálsamos y las pomadas. ¿Por qué? Pues porque los bálsamos y las pomadas han jugado un papel muy importante en todo el desarrollo de la humanidad. Y bueno, pues ahora queremos que esto sea muy fácil, muy accesible de poder hacer y es por ello que iniciamos con este proyecto del taller de bálsamos y pomadas. Es un taller pues que pueden accesar a él todas las personas que quieran aprender, que quieran conocer acerca de las cualidades de las plantas medicinales y cómo éstas se pueden vehiculizar a través de oleatos o ácidos grasos fijos, que también se llaman, o que comúnmente se llaman aceites y grasas. También vamos a hablar de grasas animales, de grasas vegetales, porque pues son este principal vehículo que nosotros vamos a emplear para elaborar nuestros bálsamos y también nuestras pomadas. Y bueno, pues esta forma de tratamiento es muy importante porque pues tiene que ver con reestructuración de la piel, plantas que pueden ayudarnos a mejorar las características pues tanto químicas como físicas de nuestra piel y utilizarlas como medio también para poder vehiculizar adecuadamente diferentes sustancias que podemos obtener de las plantas medicinales. Y bueno, pues las plantas medicinales tienen diversidad de sustancias que pueden extraerse con ácidos grasos y ese es el objetivo de este taller sobre todo, pues reconocer esas características que tienen estos compuestos y además de ello, pues poderlo aplicar adecuadamente. Y este es un taller que también, bueno, pues viene en la línea de evitar la utilización de productos químicos que algunas veces, bueno, pues pueden ser dañinos para nuestra salud. Y nos enfocamos sobre todo pues a la elaboración de productos orgánicos y esos productos orgánicos hechos a base de sustancias pues naturales y esas sustancias naturales pues la idea es que se puedan aplicar sin ningún riesgo y que tengan un gran beneficio para el estado de salud, que esa es la actividad principal que buscamos con la aplicación de los bálsamos y las pomadas, que tengan actividad y efectividad terapéutica. Y es así como pues vamos organizando este taller que pues se torna bastante interesante de poder apreciar las cualidades de estos elementos. Y bueno, como sabemos, gran parte de nuestra historia pues se han utilizado diferentes formas balsámicas, diferentes ungüentos, ¿verdad?, que en esencia pues es lo mismo. Quizás lo que va a variar es la forma de aplicación. Por ejemplo, si hablamos de un ungüento o de una pomada o de un oleato o de un linimento que también son nombres con los cuales se designa a esos extractos, pues tiene que ver sobre todo con la forma de preparación, la aplicación y toda esta cuestión pues que va desarrollada pues de acuerdo a diferentes lugares, también a diferentes formas de visualizarlo. Y tenemos, por ejemplo, que en esencia pues es lo mismo. Por ejemplo, hablamos de un bálsamo y el bálsamo pues un compuesto balsámico es que va a generar un estado de bienestar hacia la piel. Cuando hablamos de un oleato, pues hablamos básicamente de una maceración en un extracto oleoso o en un aceite. Si hablamos de linimento, pues el linimento es una maceración también, solo que pues enfocado más a la parte de la estética. Y si hablamos de una pomada, bueno, pues es una solución más viscosa, más semisólida, que pues generalmente tiene otros ingredientes que lo hacen que esté más espeso. Pero en esencia pues es prácticamente lo mismo. Y en función de ello, bueno, pues también vamos a tener que cada uno de estos nombres va a corresponder también pues al nivel de profundidad al cual puede ingresar al organismo. Además también pues tiene que ver si utilizamos una planta fresca, una planta deshidratada para elaborarlo. Pero generalmente el linimento y el oleato, en el caso del linimento, bueno, pues se hace en compañía de calor o en contacto con calor, se hace la preparación. Y el oleato, bueno, el oleato pues se hace en frío, es una maceración en frío. Y entonces de ahí pues vamos partiendo para obtener estos diferentes nombres. Y bueno, pues ya si se utiliza para algo más alimenticio, pues tiene el nombre de aderezo, ¿no? El aderezo que les digo en esencia es lo mismo. También en este taller pues vamos abordando diferentes afecciones que van sucediendo en la piel y de ahí pues vamos particularizando qué plantas son las más eficientes para poder tratar estas afectaciones que sufren los tejidos. Y entonces, bueno, pues en este taller vamos viendo estas formas de preparación, estas formas de elaboración y de mejor aprovechamiento y algunas fórmulas también en las cuales, bueno, pues mezclamos plantas con las cuales pues podemos hacer diversidad de productos para tratar estos problemas. Y bueno, pues también los invitamos a que nos acompañen a este, a ese taller y quienes se inscriban, ¿verdad? Quienes ya tengan esa oportunidad pues de acompañarnos, pues les vamos a mandar, una vez que se inscriban, bueno, pues se les enviará, ¿verdad? Un ejemplar en formato electrónico de este libro que es Farmacia Viviente, Conceptos, Reflexiones y Aplicaciones. Y este es un libro pues que es un libro de, yo digo que es un libro de cabecera, ¿verdad? Porque nos va a dar oportunidad también de utilizar muchas plantas, muchas que ya son de uso común y otras que no lo son tanto porque pues siempre la pregunta es qué quiero, este, qué quiero, qué puedo hacer con mis plantas, ¿verdad? Cómo es la mejor forma de vehiculizarlas o de extraer las substancias que ellas contienen. Y por ejemplo, este libro pues nos da oportunidad de, pues de tener a la mano una herramienta didáctica muy importante y de trabajo también para poder hacer nuestros diferentes productos. Y también, bueno, pues los invitamos a que nos acompañen a las diferentes emisiones que estamos teniendo aquí en el Instituto Zapin, quien muy amablemente pues nos invita, ¿verdad? A hacer estas transmisiones y a estar en contacto con ustedes, pues ya que por el tiempo en el que nos estamos desarrollando, bueno, pues es complicado tener actividades presenciales. Y bueno, pues esta es una forma de poderlos saludar, de poderles agradecer también. Siempre estamos agradecidos con ustedes porque tenemos esa oportunidad que nos dediquen un espacio de su tiempo, ¿verdad? De sus arduas actividades, este, en escucharnos, en vernos y en acompañarnos. Y también, bueno, pues si ya están tomando nuestros diferentes cursos y talleres que estamos impartiendo vía, pues vía, vía remota, ¿verdad? Este, en línea, pues este también es el espacio en el cual podemos ir resolviendo algunas de sus dudas, algunas de sus inquietudes acerca de la temática que se va tratando en nuestros talleres y en nuestros cursos. Así que, pues, les agradecemos profundamente que nos estén acompañando. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿verdad?, hablando un poquito de algunas plantas, de algunas propiedades que vamos a ir encontrando y que podemos aprovechar a través de los bálsamos. Y entonces, bueno, pues yo les decía que este libro de Farmacia Viviente es un libro muy interesante porque, pues, nos permite encontrar información así prácticamente muy, muy rápido. Y aquí nos habla de las características de la planta, de la, nos da una imagen de la planta, ¿verdad? Y nos dice, pues, sobre todo, el nombre común, el nombre científico, la familia botánica a la cual pertenecen las plantas y cómo es que nosotros podemos utilizarlas. Y, por ejemplo, bueno, pues aquí tenemos hierbabuena, que hierbabuena es una planta de la cocina, es una planta aromática que, pues, prácticamente encontramos en todos lados, ¿verdad? Este, dudo, dudo que sea difícil de conseguir la hierbabuena. Es una planta que, pues, enriquece muchos de nuestros alimentos. Y, bueno, pues, justamente la hierbabuena es una de las plantas que tendría que ser básica para la elaboración de diferentes productos, ya sea en extractos alcohólicos o en extractos oleosos. Y, por ejemplo, bueno, pues, si leemos un poquito acerca de ella y tomamos esta información que viene de nuestro libro de Farmacia Viviente, Conceptos, Reflexiones y Aplicaciones, que es un libro, pues, que se edita en la Universidad Autónoma Chapingo en el año 2010. Y, bueno, pues, yo les digo que es un libro muy, muy interesante porque nos habla de los usos tradicionales de las plantas, la parte que se emplea, la forma de preparación, la dosificación, el modo de uso, los componentes químicos, que eso es lo que nosotros vamos a aprovechar para poder darle una aplicación terapéutica muy importante. Además, también, bueno, pues, en las formas comunes viene una evaluación farmacológica, observaciones clínicas y el grado de toxicidad, si es que lo tuviese. Y, bueno, en este caso, pues, la hierbabuena nos sirve para trastornos digestivos, un calmante nervioso, dolor de estómago, para mejorar la digestión, para la dentadura floja, para parasitosis intestinales, empacho. También, bueno, en uso externo nos va a generar un efecto antiinflamatorio y rubefaciente. Esto es bueno, pues, que nos puede servir para tratar algunos golpes. También como antiinflamatorio, también como antihistamínico, por ejemplo, para picaduras de insectos y en algún momento nos puede servir hasta como repelente. Además, pues, es una planta tonificante del sistema nervioso, es un estimulante y, pues, hace que nos sintamos menos tristes. Por ejemplo, imagínense que podamos elaborar un bálsamo a partir de hierbabuena. Bueno, pues, va a tener características muy importantes sobre la piel porque, pues, va a ayudar a desinflamar, va a ayudar a quitar contracturas y va a poder funcionar bastante bien. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, nos dice que puede servir como un enjuague bucal. ¿Cuánto no hemos utilizado una pasta dental, verdad, sabor a hierbabuena o sabor a menta, que es de la misma familia? ¿Por qué? Bueno, pues, porque es justamente nos ayuda a mejorar esta parte donde inicia la digestión, pero además también nos ayuda a desinflamar las encías. Por ejemplo, hay personas que son muy sensibles a los compuestos alcohólicos y, por ejemplo, un bálsamo, un bálsamo pudiera ser bastante interesante para poder aplicar a las encías, ¿verdad?, y ayudar a desinflamarlas y también a combatir infecciones que se estén desarrollando en la cavidad bucal. Y una forma de bálsamo en aceite, pues, puede ser muy importante. Por ejemplo, para hacer un bálsamo a partir de la planta de la hierbabuena, vamos a utilizar la estructura aérea, ¿sí? Lo que sobresale del suelo hacia arriba, los tallos, las hojas, las flores, si es que las llegara a tener. Toda esa estructura aérea la vamos a utilizar. Y en el caso de un extracto oleoso o de un extracto en aceite para elaborar un bálsamo, pues, lo que más vamos a aprovechar de esta planta, pues, van a ser los terpenoides, sobre todo en su forma de aceite esencial, que son compuestos aromáticos, ¿verdad? Y además, bueno, pues, el aceite esencial es responsable de su efecto colagogo, antiflatulento, ¿verdad?, antiemético y analgésico. Entonces, bueno, eso, los aceites esenciales de las plantas, pues, son solubles en ácidos grasos y además son fijados en los ácidos grasos y de ese modo, pues, ya no se volatilizan. Entonces, imagínense qué características, qué cualidades podemos aprovechar de esto. O, por ejemplo, si ya hacemos nuestro bálsamo, bueno, pues, este bálsamo también se puede ingerir. Y las personas que estén en un tratamiento, pues, de recerción de bebidas alcohólicas, bueno, un bálsamo puede ser un excelente elemento para poderlos tratar y poderlos ayudar. Así que, por ejemplo, la hierbabuena, pues, la podemos dosificar en forma de gotas, ¿verdad?, en gotas sobre la lengua y activar un mecanismo o una forma de aplicación que se denomina microdosis. Y, bueno, pues, además se puede untar en la piel, se puede untar, decíamos, en las mucosas, ¿verdad?, tanto en la mucosa vocal, en la mucosa anal o en la mucosa vaginal también. Un aceite puede jugar un papel muy importante para evitar irritaciones o afectaciones u otras formas de vehiculización que algunas veces pueden generar efectos secundarios no deseados, sobre todo irritación o malestar. La idea siempre de hacer un tratamiento adecuado, bueno, buscar esa forma idónea de vehiculizar las substancias va a ser muy importante. Y, entonces, nosotros en esta idea es que, pues, los invitamos a que tomen ese taller que es denominado Bálsamos y Pomadas, que inicia el día 30 de mayo. Así que, bueno, pues, vamos empezando también a hablar de esta planta porque, además, bueno, esos componentes aromáticos nos sirven como antisépticos también y como antifúngicos. Entonces, bueno, por ejemplo, para tratar una cándida, una candidiasis, ya sea en vagina o en boca, puede ser una planta muy importante. Y, ¿qué necesitamos? Decíamos, pues, necesitamos utilizar la parte aérea. Y la parte aérea de nuestra planta, bueno, pues, decíamos, son los tallos, las hojas y las flores, si es que tuviese. Y lo que vamos a hacer, bueno, es que vamos a recolectarla, ¿verdad?, nuestra planta o la vamos a comprar dependiendo el caso donde nos encontremos, ¿sí? Es, vamos a utilizar 30 gramos de planta fresca y vamos a utilizar 100 mililitros de un aceite de cártamo, puede ser, o un aceite de soya, ¿sí? Pueden ser. Entonces, cualquiera de estos dos nos puede servir. Puede ser un aceite comercial o puede ser un aceite, pues, con un proceso de extracción, sobre todo en frío, este, de eso vamos a obtener mejor calidad. Y, bueno, pues, ya lo decidiremos en el, en la idea de qué tan, tanta calidad queremos que tenga nuestro producto, ¿sí? Entonces, de ello también dependerá el aceite que utilicemos, ya sea un aceite comercial o un aceite que, pues, compremos en un lugar más especializado donde nos den indicaciones acerca de cómo fue extraído este, este aceite. Así que, bueno, pues, necesitamos 100 mililitros de aceite y 30 gramos de planta. Y necesitamos hacer un, pues, en un recipiente, un proceso denominado baño María, ¿sí? Y entonces depositamos nuestro aceite y lo vamos a calentar en el baño María aproximadamente a unos 50 grados centígrados. Cuando alcance esa temperatura, bueno, pues, agregamos nuestra planta finamente picada y, pues, lo vamos a mantener ahí en el baño María por un lapso de unos 30 minutos, 25, 30 minutos, ¿sí? Y ya después, bueno, pues, lo vamos a colar. Y listo. Pues, ya después de ese tiempo ya lo colamos y tenemos un, pues, un oleato o un bálsamo de hierbabuena. Y ese oleato o bálsamo, bueno, pues, ya lo podemos utilizar en lo inmediato. Es muy importante que conservemos esa temperatura porque, pues, si elevamos nuestro aceite a una temperatura mayor, 90 grados, 80, 90 grados, bueno, pues, podemos degradar algunos de los componentes de la planta. Y para esto, bueno, pues, lo que queremos es aprovechar sus mayores cualidades. También cuando hacemos el, este, esta forma de extracción, pues, vamos a aprovechar la clorofila, la clorofila que es el pigmento verde que tienen todas las plantas y podemos aprovecharla y también, bueno, pues, tiene cualidad antiinflamatoria, sobre todo, y antifúngica al aplicarla sobre, sobre el tejido. Entonces, vamos a aprovechar esa otra sustancia, además de los compuestos aromáticos. También, bueno, en este, en este extracto oleoso vamos a poder aprovechar también mentol. La hierbabuena tiene un poco de mentol, entonces, bueno, el mentol funciona como antiinflamatorio y, pues, como refrescante, ¿verdad?, este, de, de, de los tejidos. Donde lo pongamos se va a sentir fresco, este, se va a sentir bien. Entonces, bueno, pues, ya lo tenemos y listo, pues, eso es, ese es todo el, todo el procedimiento para hacer un, un bálsamo. Y ese bálsamo, bueno, pues, lo podemos utilizar para dar masaje en áreas de esguince, en áreas de contracturas y, y decíamos también, bueno, pues, podemos utilizarlo para dar masaje a las, a las encías o si alguien tiene trastornos digestivos, bueno, pues, puede tomarse de, de esta preparación una cucharadita cafetera previo a los alimentos, unos 5, 10 minutos antes de los alimentos, una cucharadita cafetera y esto nos va a ayudar a mejorar bastante la digestión, ya que también, pues, va a descongestionar parte de la vesícula biliar y, y entonces, bueno, pues, podemos aplicarlo, podemos utilizarlo en una forma muy, muy efectiva. Además, también, bueno, algunas veces pensamos en tratamientos desparasitantes. Si quisiéramos pensar en un tratamiento desparasitante, pues, fíjense que, eh, podemos hacer una, una combinación de, de plantas y para esto, bueno, pues, podemos utilizar, eh, epazote, podemos utilizar, eh, la hierbabuena y, eh, podemos utilizar otra planta que se denomina estafiate, esta combinación de tres plantas y, eh, lo hacemos, por ejemplo, en, en un aceite de semilla de calabaza, ¿sí? Y, este, ya, pues, el, el aceite de semilla de calabaza también tiene una cualidad antielmíntica y, y, bueno, pues, combinado con las plantas, pues, puede funcionarnos como un excelente desparasitante. Y, por ejemplo, para hacer este, este preparado desparasitante, donde vamos a utilizar hierbabuena, donde vamos a utilizar epazote y vamos a utilizar estafiate, que son tres plantas aromáticas muy importantes, bueno, pues, es el mismo, el mismo procedimiento, ¿verdad? Vamos a poner, eh, 100 mililitros de aceite a, a baño María, ¿sí? Y, eh, una vez que ya esté en el baño María, bueno, pues, igual unos 45, 50 grados, vamos a agregar 10 gramos de cada planta, ¿sí? 10 gramos de cada planta y, y, bueno, pues, lo vamos a dejar unos 25 minutos ahí al, al fuego, ¿verdad? Al calor del baño María y después lo vamos a colar. Una vez que ya esté listo nuestro bálsamo, bueno, pues, vamos a darles una cucharadita por la mañana, ¿verdad? Eh, una cucharadita cafetera por la mañana y una cucharadita cafetera por la tarde noche y, y de este modo, bueno, pues, estaremos ayudando a regular, eh, los parásitos que pudiera haber en el tracto digestivo. Y, y, bueno, puede ser una fórmula combinada con, pues, algún tratamiento, eh, desparasitante, ¿sí? Y, y entonces, eso se convierte en un, pues, en un elemento efectivo. Además, el aceite de semilla de calabaza tiene un efecto ligeramente purgante. Entonces, bueno, pues, eh, el aceite de, de semilla de calabaza lo que va a hacer también es que va a deshacer, eh, los, los parásitos, los elmintos sobre todo, ¿sí? Y de este modo, pues, ya, eh, vamos limpiando, vamos tratando. Y ese tratamiento desparasitante, pues, eh, la recomendación es que se haga por al menos siete días, siete días de tratamiento y de este modo podemos aprovechar estas cualidades medicinales de las plantas y que pueden ser bastante favorables para el mantenimiento del estado de salud. También, bueno, pues, es una forma en la cual, eh, le podemos dar, este, estas, estas sustancias sin riesgo de, de generar complicaciones o no utilizar también alcohol. Así que, eh, igual, pues, este mismo bálsamo preparado con estas tres plantas, fíjense que, eh, lo podemos utilizar para, eh, psoriasis, por ejemplo, cuando hay afectaciones en la piel, eh, nos puede servir bastante bien. Y, y en el caso de psoriasis, bueno, convendría utilizar un aceite de canola, ¿sí? Un aceite de canola. Y, y bueno, pues, la psoriasis es un, eh, un desarrollo, eh, puede ser bacteriano, puede ser fúngico, ¿verdad? Y va a producir desescamación de la piel, inflamación. Bueno, pues, si usamos, eh, un bálsamo de estas tres plantas en un aceite de canola, nos puede ayudar bastante a desinflamar y, y a generar un estado de reparación de, del tejido. Y entonces, bueno, en nuestro taller de, eh, de bálsamos y pomadas vamos abordando, eh, gran parte de esta dinámica, ¿verdad? De estas formas de preparación y sobre todo, bueno, pues, buscando elegir las mejores fórmulas con los mejores aceites para, eh, cada tipo de, de tratamiento en el cual, pues, deseamos generar un estado de, eh, actividad terapéutica, un estado de bienestar para quienes lo, lo van a consumir, ¿sí? Y eso, por ejemplo, pues, eh, nos dice que las plantas medicinales tienen diversidad de aplicaciones, ¿verdad? Y que pueden ser bastante, eh, benéficas. Y, bueno, pues, tenemos ahí algunos, eh, algunos comentarios, eh, algunos saludos de las personas que ya nos están, eh, acompañando en esta, en esta mañana, ¿verdad? En, en el Facebook, en el YouTube, en, en las diferentes redes sociales y, pues, los invitamos también a que nos den un, un like, a que nos den un, un me gusta y, ¿por qué no? Pues, compartir también para que esto llegue a más personas y, pues, también lo puedan, lo puedan reproducir. Entonces, pues, les enviamos un, un afectuoso saludo y que nos sigan, eh, acompañando. Y, bueno, pues, les decía que este libro es, es muy interesante, pues, porque vamos a encontrar, eh, diferentes, eh, plantas, diferentes, eh, substancias, ¿verdad? Que podemos, eh, aprovechar. Y, por ejemplo, pues, aquí, este, aparece también una planta que se llama ocote. Y, y el ocote, pues, es una planta que crece aquí en México, sobre todo en las zonas más altas y, y es una especie de, de pino. El pino, bueno, pues, eh, pinus o carpa, que es el principal ocote. Y la característica de este pino es que tiene una gran cantidad de resinas. Y las resinas, bueno, pues, una excelente forma de poderlas vehiculizar va a ser a través de un bálsamo. Y, y esta planta de ocote, bueno, pues, pertenece a la familia de las pináceas. Y, y fíjense que dentro de los usos tradicionales, pues, se usa para tos, bronquitis, ronquera, asma bronquial, pulmonía, neumonía, porque va a generar calor, ¿sí? Eh, las resinas que contiene esta planta, eh, son de efecto rubefaciente, vasodilatador, y ello, pues, permite que pueda tener un efecto mucho, muy interesante. Eh, lo que se utiliza, bueno, pues, se utiliza la madera, que es el ocote. No sé, muchos de ustedes alguna vez han prendido carbón. Bueno, ese, esa, ese pedacito de madera con la que prendemos el carbón, ese es el ocote. Y, bueno, pues, ya en la forma más elaborada, pues, eh, hay quienes separan esta resina, ¿verdad?, y la, la reciben en, en recipientes, y, pues, algunos lo utilizan en forma de copal. Eh, la industria usa bastante la resina de, de locote, pues, para elaboración de barnices y de solventes, ¿sí? Y, y, bueno, pues, eh, lo que se, se usa, bueno, pues, tiene, eh, la oleoresina, la cual contiene monoterpenos, canfeno, alcanfor, paracimeno, acetato de seraniol, mirceno, alfa y beta felandreno, alfa y beta pineno, triterpenos y sesquiterpenos, ¿sí? Eh, una de las funciones que tienen, eh, estas resinas en el árbol es que, eh, sirven a la planta para evitar que, pues, eh, ingresen microorganismos, ¿verdad?, o cuando el árbol es lastimado, bueno, eh, la función de la resina es sellar inmediatamente para evitar que haya una infección por hongos, bacterias y, 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 bueno, pues, de ahí la, la planta obtiene este beneficio. Y, y, bueno, pues, las personas antiguamente viendo esta característica, esta actividad del árbol del pino, pues, empezaron a, a utilizarlo en forma externa y, pues, en la actualidad está demostrado que, eh, esta, esta sustancia obtenida del, del árbol del pino, del ocote, pues, tiene una cualidad muy importante que es una cualidad cicatrizante, ¿sí? Ayuda a evitar infecciones en la piel. Por ejemplo, cuando ya hay una herida, eh, un poco más profunda, pues, podemos aplicar un bálsamo a base de, de estas sustancias y, eh, podemos obtener beneficios de reestructuración de la piel, regeneración de tejidos y para tratar, sobre todo, heridas para que haya una buena cicatrización y evitar que haya infecciones. Y, y en este, esa es una forma. La otra es que si esta, eh, forma de preparación que es el bálsamo se aplica, por ejemplo, al pecho o se aplica a la espalda alta, pues, también va a generar un efecto de, eh, genera un efecto broncodilatador y despejar las vías aéreas superiores, ¿sí? Porque, bueno, pues, la planta, decíamos, tiene un efecto rubefaciente, va a generar calor y va a generar también vasodilatación y va a evitar que, pues, los espasmos, ¿verdad?, continúen, un espasmo como la tos, eh, siga, siga teniendo efecto. Además, también, bueno, pues, las resinas tienen efecto antiséptico, tienen efecto antibacterial, antifúngico y, y, pues, tienen, eh, un sinnúmero de, de aplicaciones muy importantes que podemos aprovechar a través de, eh, un bálsamo. Y, y un bálsamo, bueno, eh, hecho de que podemos hacer de esta, de esta planta, pues, es muy sencillo, ¿sí? Es muy sencillo. Pues, igual vamos a utilizar, por ejemplo, eh, un, un aceite de sésamo o un aceite de almendras, ¿sí? Eh, el sésamo es el ajonjolí y podemos utilizar cualquiera de estos dos. Vamos a utilizar, eh, 100 mililitros y de esos, eh, 100 mililitros los vamos a poner al, al baño María, ¿sí? Y una vez que esté en el baño María, bueno, pues, ya tenemos nuestros pedacitos de, de ocote y el ocote hay que, hay que rajarlo, ¿sí? En, en tiritas muy, muy delgaditas para poder aprovechar, eh, sus características y, bueno, pues, en trozos pequeños también lo vamos a, a poner en el baño María junto con el aceite y lo vamos a mantener aproximadamente a unos, eh, 50, 60 grados, ¿sí? Para que se pueda, eh, separar adecuadamente estos, esta resina de la madera y lo vamos a tener por un periodo de aproximadamente una hora, ¿sí? Una hora aproximadamente en el baño María. Y después de este tiempo, bueno, pues, ya lo, lo quitamos del baño María, lo colamos y ya tenemos nuestro bálsamo, eh, de ocote, ¿sí? Y, y esto es muy, eh, muy fácil, digo yo, de, de elaborar, de, de hacer. Eh, también fíjense que en la medicina tradicional cuando hay una fractura, cuando hay una fisura en los huesos o cuando los huesos están debilitando, en la medicina tradicional, pues, se hace la aplicación de la resina sobre el área, ¿verdad?, externa donde está la herida o donde está, eh, este, este proceso de, eh, fractura o fisura de los huesos y entonces los huesos ayudan a soldar. En la medicina tradicional se dice que cuando, eh, suceden estos procesos, es, entra mucha frialdad y la frialdad va a generar, eh, inflamación y va a generar calor afuera para que pueda irse, eh, reestructurando. Y entonces si nosotros aplicamos un bálsamo con esas características de esta planta, de esta planta resinosa, bueno, pues vamos a poder, eh, desinflamar y vamos a poder hacer que, eh, ese, ese soldar del hueso sea mucho más rápido. Eh, y bueno, preferentemente, pues, este bálsamo, a diferencia del otro que habíamos mencionado, pues, este bálsamo solo es de uso externo, ¿sí? Solo es de uso externo y desde ahí va a tener esas cualidades terapéuticas. También, bueno, eh, el, el, el locote al tener actividad antifúngica, fíjense que lo podemos, eh, utilizar, por ejemplo, eh, para darle, eh, masaje a los pies y evitar el desarrollo de hongos, eh, de hongos tanto en, en los dedos o en el pie en sí, como en las uñas de los pies, ¿sí? Y, y bueno, las personas, por ejemplo, que tienen enfriamientos por la, por la tarde noche, ¿verdad?, que los pies se enfrían demasiado, bueno, eh, un bálsamo de ocote nos puede ayudar a quitar, eh, malestares, malestares de, de piernas, ¿verdad?, de insuficiencia venosa también, porque va a activar la circulación, va a generar una vasodilatación y eso va a mejorar ese proceso de irrigación y va a quitar molestias, va a quitar dolores de piernas cansadas y es algo muy fácil de elaborar, muy fácil de hacer y que puede solucionar una gran diversidad de, de problemas. Eh, también decíamos que, bueno, eh, este, este bálsamo, bueno, pues en las personas que tienen afecciones de, de las vías respiratorias, por ejemplo, sinusitis o, o rinitis, bueno, pues podemos aplicar, por ejemplo, una, una gotita a la nariz de este bálsamo, una gotita en cada fosa y eso va a ayudar a descongestionar las fosas nasales y, y a tratar, porque generalmente, eh, un proceso de rinitis o de sinusitis, hay microorganismos que están aquí involucrados, bueno, este, vamos a acostar a la persona, sí, y le vamos a poner una gotita en cada fosa y eso va a tener una actividad descongestionante y limpiadora. También, bueno, eh, la resina de, de esta planta es, es muy interesante para tratar, eh, problemas de, de otitis, inflamación del, del oído, eh, que algunas veces, bueno, por el exceso de, de estrés, verdad, el cansancio o, o bichos que se llegan a meter al, al oído, bueno, pues podemos igual, eh, depositar una gotita de este bálsamo y, eh, inmediatamente va a tener un efecto, pues, eh, de quitar malestar, de quitar una infección y, y de este modo, bueno, pues podemos aprovechar también las características de los bálsamos que, que vamos elaborando. Y es así como, bueno, en nuestro taller de bálsamos y pomadas, pues vamos haciendo este tipo de, de indicaciones acerca de las diferentes formas de preparación de las, de las plantas y de su mejor aprovechamiento. Así que, bueno, pues los invitamos a que se inscriban a este taller y les decía también, pues a que nos acompañen, ¿verdad?, a esas transmisiones. Si ya están inscritos, bueno, pues para que vayamos dándoles respuesta a sus, sus preguntas. Y, bueno, pues ya tenemos ahí algunas, eh, algunos comentarios de las personas que nos siguen en el Facebook. Y Carol Corona, bueno, pues gracias, gracias por acompañarnos, Carol. Este, Luis Márquez también, excelente, muy, muy buenos días, ¿verdad? Cookies, Cookies Torres, ah, dice, ya tomé el taller, pero tengo duda del modo de aplicación de las pomadas. ¿Cómo saber cada cuándo se aplican? Es una pregunta muy interesante porque, eh, generalmente cuando hablamos de bálsamos o de pomadas, eh, sobre todo en, en las aplicaciones externas, pues siempre va a ser hasta que haya mejoría, ¿verdad?, o el problema desaparezca. Y entonces, bueno, si se trata de un proceso muy agudo, pues vamos a aplicarlo dos o tres veces al día. Si es algo menos agudo, pues una vez al día, ¿sí? Este, por ejemplo, hablamos un poco de insuficiencia venosa de este bálsamo de copal. Y entonces, bueno, en el caso de insuficiencia venosa, pues lo voy a aplicar y voy a hacer un ligero masaje de abajo hacia arriba. Así, así lo vamos a, lo vamos a estar aplicando, ¿sí? De abajo hacia arriba en, en el torno al sentido de la circulación venosa, porque de ese modo vamos a obtener un mejor efecto, ¿sí? Y un mejor beneficio. Silvia Tonantzin, eh, saludos, gracias, bendiciones también para ustedes. Ah, gracias. ¿Qué pomada o bálsamo puede ayudar para calmar el dolor que causa el ácido úrico alto? Bueno, pues ahí, por ejemplo, este bálsamo que mencionábamos de hierbabuena nos puede ayudar a tratar este tipo de, de molestias. Eh, y también como antiinflamatorio, este bálsamo de, eh, o cote nos puede ayudar bastante. Alexa Durán, eh, buenos días, gracias, gracias a ustedes por acompañarnos. Karina Nava, gracias, gracias también a ustedes por estar con nosotros, dedicándonos un poco de su tiempo. Eh, Cookies Torres, también la pomada que se usa con la salea. ¿Cómo se usa la salea y cuánto tiempo se deja junto con la pomada? Bueno, generalmente, eh, en el, en el taller hablamos de la utilización de una salea de borrego, ¿eh? Eh, vamos a poner la pomada sobre la piel y, eh, sobre todo en dolores de las lumbares, dolores de la asiática, dolores de espalda, bueno, aplicamos nuestro bálsamo y, y este bálsamo, por ejemplo, puede ser este bálsamo de ocote y, eh, una vez que se haya absorbido parte del bálsamo, bueno, pues vamos a recostar a la persona una media hora, una hora, si es posible, sobre la salea del borrego y eso va a hacer que tenga un efecto antiinflamatorio y que disminuya la molestia mucho más rápido. ¿Y qué tiene que ver la salea de borrego? Bueno, pues la salea de borrego, pues tiene, eh, efectos de, eh, mejorar la inflamación, nos va a ayudar a desinflamar porque además, pues tiene una parte importante todavía de, de ácidos brazos que pueden intercambiarse con, eh, pues es, eso que tenemos nosotros en la piel. Además, va a generar un efecto antiinflamatorio y refrescante, ¿sí? Por eso es que hablamos de utilizar una salea ahí en, en el taller. Claudia Domínguez, eh, claro, eh, se puede obtener este libro, claro que se puede obtener, hay que, este, hablar acá al Instituto Zapin y seguramente, pues se puede vender en, en, en formato, este, impreso y, y quizás se pueda, se pueda enviar. Habría que hablar, eh, pero está disponible acá en el instituto. Así que, bueno, este, es, es un libro que escribe el doctor Guillermo Mendoza Castelán, quien es director del Instituto Zapin de Medicinas Complementarias. Y entonces, bueno, pues aquí, aquí se va a encontrar. Ya sea que vengan físicamente por él o, este, les digo, probablemente haya oportunidad de que, eh, haya, pueda ser enviado, ¿sí? Por paquetería. Eh, pero hay que hablar. Ahí al 5533-75-4002. Laura Luna, eh, un, un buen día, buen día, un día, este, un bálsamo pomada para dar masaje relajante para pies, bueno, ya hablábamos de este, de, de copal, de, perdón, de, o cote, ¿sí? O igual el de, el de hierbabuena también nos puede servir bastante bien. O pueden hacer un, este, un bálsamo de zacate limón, que es bastante efectivo. O un bálsamo de ciprés también nos puede ayudar bastante para, eh, un efecto relajante hacia los pies. Eh, así es. Bueno, eh, hay otra, otra pregunta, ¿sí? Ah, um, Uri Vivar, gracias. Eh, Nora Pérez, eh, 100, 100 mililitros de aceite, ¿sí? Laura Lynn Luna. Eh, tres plantas es para la psoriasis, ¿sí? Dijimos que es estafiate, epazote y hierbabuena, ¿sí? Aunque también, bueno, si usamos por separado, nos puede servir bastante bien el, eh, ocote. Decíamos que el ocote, eh, dentro de su función en la planta es proteger a la planta, ¿sí? Esmeralda Vera. Buenos días. ¿Qué sirve para herpes? La sensación de quemazón que queda en la piel, la persona no soporta la ropa. Fíjense que un bálsamo que podemos utilizar para, para herpes, eh, es un bálsamo que, que podemos elaborar a partir de, eh, la, la cáscara de los cítricos, la cáscara de los cítricos, eh, de limón, de la mandarina, de la naranja, podemos hacer una mezcla y sacar la pura rayadura, la pura parte, este, externa, ¿sí? Y de eso vamos a utilizar, eh, 40 gramos, ¿verdad? De esa rayadura de cítricos en 100 mililitros de aceite, lo vamos a poner a un baño María y después lo vamos a aplicar sobre, eh, la piel. Y a esto le vamos a agregar también 10 gramos de, de, de chile, ¿sí? Le podemos agregar 10 gramos de chile a esta, a esta cantidad y eso nos va a ayudar a disminuir esa irritación, ese malestar que genera el herpes, ¿sí? Bien, eh, Guillermo Verdeja, Verdeja, ¿qué pomada hay para heridas posoperatorias que quedaron abiertas? Bueno, eh, hablábamos de locote, que es una planta de efecto cicatrizante. También otra, otra sustancia que nos puede ayudar, otras plantas, por ejemplo, podemos utilizar, eh, para hacer un bálsamo para esta situación, eh, podemos utilizar corteza de palo mulato, ¿sí? Corteza de palo mulato. Y en el caso del palo mulato, bueno, pues hay que, eh, conseguir la corteza, generalmente la vas a conseguir seca. Entonces, eh, vamos a utilizar, eh, 100 mililitros de, de aceite, un aceite de, eh, de almendras dulces nos puede servir y junto con el aceite vamos a utilizar 20 gramos de corteza seca de, eh, de palo mulato, ¿sí? Eh, búrcera simaruba, que es un nombre científico y lo vamos a triturar, a reducirlo a tamaños pequeños, porque generalmente vienen tamaños grandes. Vamos a reducirlo a tamaños como de un centímetro aproximadamente y lo vamos a poner al baño María. Hay que ponerlo al baño María aproximadamente una hora, ¿sí? Una hora y después de ese tiempo, bueno, ya obtenemos nuestro bálsamo y ese se puede aplicar, eh, para estas, eh, heridas postoperatorias y nos puede ayudar bastante a que haya una buena, una buena cicatrización. Maui Rodríguez, ah, gracias, qué bueno que nos acompaña. Iztapapalotl, Laura Rivera, ¿puede ser aceite de oliva? También, les decía que, bueno, eh, hablamos aquí de algunos aceites porque sabemos que esos aceites tienen, eh, función sinérgica con las plantas que mencionamos, pero, eh, realmente el utilizar, por ejemplo, aceite de oliva puede ser también bastante, de bastante utilidad, ¿sí? Eh, Sherezada, Alim, bueno, pues hay que, este, hay que mandarle ahí por favor la, la información, ¿verdad? Hay un mensaje. Eh, Care Cruz, saludos, gracias. Qué bueno que les guste la, la temática. Cookies Torres, eh, nos pregunta, además, que, este, Cookies Torres, dice, ¿qué diferencia, sí? ¿Qué diferencia hay entre un bálsamo y un linimento? Les decía que un bálsamo, bueno, pues la idea del bálsamo es que se aplica, eh, sobre, sobre la piel y generalmente el bálsamo se usa más para masajes y el linimento, bueno, pues es, es un preparado que se usa como aderezo, ¿sí? Esa es la, la diferencia, pero en esencia es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Leti Ackerman, eh, ¿cuánto tiempo se deja reposar el bálsamo y el lato para poderlos utilizar? Si lo hacemos a baño María, pues, eh, se puede usar en lo inmediato, sin mayor problema, este, pero si vamos a hacer nuestro bálsamo con planta fresca o con planta, eh, para dejarla macerar, podemos dejarla macerar alrededor de unos 50 días, ¿sí? Para que, este, eh, poder extraer sus compuestos. Ahí, sobre todo, el, el extracto de, de macerar, eh, lo recomendamos sobre todo para semillas. Ahí es, es más viable, ¿sí? Dejarlas, eh, macerar en el aceite alrededor de unos 50 días y después se cuelan y ya los podemos utilizar. Ah, cookies Torres, ¿y habrá alguna pomada o bálsamo para rosácea? Claro que sí, pues, de hecho, eh, la, la rosácea tiene que ver con una afectación hacia, hacia la piel, ¿sí? De, de adelgazarla, entonces podemos hacer un bálsamo a partir de, eh, un aceite de almendras dulces y, eh, semillas de cardamomo. Eso nos va a generar un efecto bastante refrescante y regenerador de, de la piel. Ahí podemos utilizarlo, ¿sí? Eh, Beatriz Caballero, gracias. Ahí es, eh, ahí va un like. Este, así es. Dice, cookies Torres nos pregunta que, este, ¿cómo podemos, podríamos saber qué aceite utilizar? Bueno, pues, una es tomando el curso, ¿verdad? Y otra es irnos a unos apuntes de, eh, las propiedades de los aceites de las oleaginosas. Ahí, ahí podemos encontrar esas características para poder determinar cuál es el aceite de, de mejor, este, de, de mejor característica y cualidad para poder ser utilizado en, en las diferentes afectaciones. Porque los aceites, bueno, van a tener, eh, diferentes características, eh, algunas muy, muy específicas, algunas más generales, pero, bueno, ahí tendríamos que, eh, remitirnos para poder encontrar esta información. Eh, un bálsamo para personas diabéticas. Claro, un bálsamo para personas diabéticas, bueno, pues, podemos hacerlo a partir de, de un aceite de, de, de linaza o de un aceite de onagra o de un aceite de chía como base principal. Y la planta que podemos utilizar, bueno, pues, una de ellas es, eh, cilantro y chile. Esas dos plantas para, eh, una persona que, que cursa con diabetes y, bueno, pues, tienen problema ahí de, de circulación. Esas dos plantas nos van a ayudar a mejorar la irrigación a nivel capilar y, por lo tanto, a, a evitar que haya, pues, eh, afectaciones, por ejemplo, como de, de úlcera varicosa o de pie diabético, ¿sí? También, bueno, eh, dice esmeralda vera. Son 100 mililitros, ¿sí? Generalmente recomendamos 100 mililitros esmeralda, ¿sí? Así es, así es. El de almendras, así es. Eh, Miriam Vargas. ¿Qué vaselina recomienda la nieve o la amarilla? Bueno, nosotros, en realidad, no recomendamos vaselinas. Lo puede hacer con vaselina. Pero nuestra principal recomendación para hacer los bálsamos es a partir de, eh, aceites naturales. Esa es nuestra principal recomendación, ¿sí? Este, y bueno, de, pues, no, no hablamos de, de vaselinas porque, bueno, pues, es un, es un petrolato. Eh, hay quienes hablan a favor de la vaselina. Hay quienes hablan en contra de la vaselina. Pero nosotros, para no entrar en polémica, bueno, pues, mejor recomendamos la utilización de aceites naturales, ¿sí? Eh, Majo Ortiz. Eh, me podría, claro que sí, Majo. Este, ya uno de nuestros compañeros se va a contactar con usted. Este, y aquí a través del, del Facebook, ¿verdad? Este, o bien también si gusta, de favor enviarnos un mensaje de WhatsApp al 5533-754002 y le haremos llegar más, más información al respecto. Y bueno, pues, es así como llegamos al, al final, ¿verdad? De nuestra, eh, conversación del día de hoy. Y les agradecemos infinitamente que siempre nos puedan estar acompañando. Y también, pues, los invitamos a que se inscriban a nuestro taller de bálsamos y pomadas que inicia este 30 de mayo. Así que, bueno, pues, nos despedimos de ustedes por el día de hoy. Y nos estamos viendo en una próxima emisión, invitándolos a nuestros otros talleres, que son los talleres de, eh, microdosis, la magia de las tinturas. Y otro taller que es elaboración de, eh, práctica de tinturas. Así que, nos estamos viendo por acá y agradecemos el tiempo y la disponibilidad que ustedes tienen con nosotros. Un saludo muy, muy afectuoso a todos. Gracias. Gracias.